Gobierno estatal, sector público y privado de Nuevo León y del país, en sinergia conjunta, se reunieron en las instalaciones del Laboratorio Cultural Nuevo León de la Secretaría de Cultura, esto en el marco del Foro Internacional de Identidades Culturales y Economía Creativa en la Agenda del TEMEC. El evento se realiza el 15 y 16 de agosto en el Lab Nuevo León, todo esto rumbo a la Conferencia Mundial del UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mundial Cult 2022, buscando promover el crecimiento de las industrias creativas y el fomento a la cultura. Evento inaugurado en Nuevo León como sede 2022 por el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda. Hoy en día, la economía creativa es uno de los sectores que más está creciendo y desarrollándose en el mundo. Para darnos una idea, más del 3% del PIB de nuestro país se está dando gracias a este sector y Nuevo León tiene todo para sobresalir. Somos tierra de buenas ideas, las cuales son la base para la economía creativa. Actualmente existen 12.150 empresas de este sector aquí en Nuevo León. Según datos del INEGI, más de 91 establecimientos son relacionados con las industrias creativas a través de los 11 sectores que componen este ramo, parte importante de la economía y generación de empleos en México, donde Nuevo León es parte esencial, creando recientemente la Secretaría de Cultura y la Entidad. Por todo lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo contempla que Nuevo León se convierta en un hub regional, en el Silicon Valley de América Latina. Seguimos apostando a la conectividad, a la industria 4.0, a la triple hélice, apoyando a nuestros emprendedores. Para el evento de talla mundial, colaboran la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo. Fundación FEMSA y la Secretaría de Economía del Gobierno de México. A su vez, el mandatario estatal invita al talento creativo de Nuevo León a sumarse a estos procesos y participar en esta gran alianza para promover el talento, el arte y la cultura local, así como la generación de empleos creativos. El foro es gratuito y se lleva a cabo en formato híbrido y a través de la plataforma Zoom, con una serie de ponencias magistrales en donde se cuenta con traducción simultánea español-inglés. Con imágenes de Alberto Sánchez, para Noticias 28, Francisco Garza.